Hola tutis, como veis Karlen está creciendo a pasos agigantados y ha aprendido a andar y en este vídeo os vamos a contar técnicas y consejos que nosotros hemos utilizado A lo largo del primer año hemos observado como el bebé gira sobre sí mismo, se sienta, gatea hasta que logra ponerse de pie El gateo es una etapa evolutiva muy beneficiosa para el bebé y por ello no hay que forzarle a andar antes de hora Al principio el bebé irá apoyándose sobre objetos, muebles para ir caminando distancias cortitas después cogerá confianza y caminará a distancias más largas ¡Venga Karlen, ven! Sobre todo hay que tener en cuenta que tenemos que tener vigilado al bebé también saber que va a tener sus tropezones y caídas, pero bueno, esto forma parte del aprendizaje Debemos tomar las mismas precauciones que cuando el bebé empieza a gatear Algunas de las técnicas que usamos nosotros son 1. Cogerle de las manos Nos ponemos detrás del bebé, le cogemos de las manitas y vamos caminando a su paso poquito a poco A tu lado se sentirá más seguro 2. Haciendo uso de objetos de apoyo Puedes ponerle cualquier cosa a distancia más largas y así de esta manera se animará a dar más pasitos 3. Extiende los brazos y anímale Yo por ejemplo lo apoyo en la pared y me pongo delante suyo, extiende los brazos y animo a que venga hacia mí Vicky, ve a ver la tata, ve Vicky, ve a ver, ya está También funciona llamarle, enseñándole algún objeto que le llame la atención Vamos, cógela 4. Hazlo de manera divertida Yo lo que hago es coger un cesto, una caja lleno de juguetitos y entonces él se entretiene metiéndolos y sacándolos y esto le ayudará a mantener el equilibrio Es importante que el objeto esté a su altura 5. El correpasillos Haciendo uso del correpasillos, el bebé se pone de pie y da sus primeros pasitos sin darse cuenta de forma divertida Suscribiros al canal de Bebé a Bordo para ver muchos más consejos